Hola, estamos en Expo Agro 2014, donde Toyota una vez más está presente en esta importante muestra relacionada con la producción del agro. Obviamente con un gran stand donde podrán observar la presencia de todo el line-up de la pick-up número uno de la Argentina, la pick-up Hilux, que durante el 2013 por octavo año consecutivo mantuvo el liderazgo dentro del segmento de las pick-up en Argentina. También podrán observar el último lanzamiento que es el nuevo Toyota Etios, vehículo compacto con el cual la marca desembarcó en el segmento más importante del mercado, el cual está teniendo una excelente aceptación en sus tres versiones, versión 4 puertas, 5 puertas y la versión cross. También podrán ver todo el line-up de vehículos de autos de pasajeros como el Corolla, el Camry y el Prius. Y toda la línea completa de vehículos 4x4 que Toyota tiene, como la RAV4, SW4, ambos vehículos también líderes en su segmento, Land Cruiser Prado y Land Cruiser 200. También en nuestro stand todos los visitantes y todos los clientes de la marca podrán ser atendidos por los vendedores para obtener consultas y o información sobre todos los productos, como así también participar de actividades recreativas como el uso de simuladores de manejo que contamos en nuestro stand. Asimismo todos los propietarios de vehículos Toyota que vengan a Expo Agro 2014 podrán hacer uso del servicio técnico, donde podrán hacer cualquiera de los service regulares dentro del plan de garantía o fuera del plan. Toyota una vez más como siempre presente junto al Agro con la Picaplida de la Argentina y estando cerca de nuestros clientes. Muchas gracias.